Científicos en la Antártida hicieron la primera cosecha de vegetales cultivados sin tierra ni luz del sol ni pesticidas como parte de un proyecto que busca ayudar a los astronautas a cultivar alimentos frescos en otros planetas. Earth Ocean Farms, empresa de pesca sustentable, produjo en 2017 200 toneladas de totoaba y huachinango bajo estándares internacionales y con buenos resultados económicos. El Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán, desarrolla una bebida hidratante para deportistas a base de fructanos de agave que hidrata y aporta fibra dietética. Aunque también producen destilado, miel de aguamiel e inulina, el producto estrella de esta familia tlaxcalteca es el pulque enlatado. El Banco de Germoplasma de la Fundación Salvador Sánchez Colín conserva materiales de aguacate, durazno, manzana, ciruela y chirimoya. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Científicos en la Antártida recolectaron su primera cosecha de vegetales, cultivados sin tierra ni luz del sol ni pesticidas, dentro de un proyecto que busca ayudar a los astronautas a cultivar alimentos frescos en otros planetas. Ingenieros aeroespaciales alemanes consiguieron cultivar verduras en la Antártida, en un proyecto diseñado para abastecer de alimentos a los seres humanos en condiciones extremas o incluso en el espacio. El Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales, DLR, en Bremen, ha logrado cosechar 3.6 kilos de lechuga, 18 pepinos y 70 rábanos. Las plantas crecen sin tierra, luz solar ni pesticidas, en un moderno invernadero cerca de la Estación de Investigación Polar Alemana, Neumayer 3. Cada dos minutos sus raíces se riegan con una sustancia nutritiva mediante un sistema controlado por computadora. La tripulación de la base Neumayer esperaba ansiosa la verdura. A mediados de febrero sembró las primeras plantas en el invernadero. A partir de mayo se podrán recolectar semanalmente entre 4 y 5 kilos de lechuga, tomates, pepinos, pimientos, rabanitos y hierbas. Durante el invierno antártico, la Estación Neumayer está aislada del mundo exterior, por lo que la tripulación se ve obligada a alimentarse durante meses de provisiones y a renunciar a la verdura fresca. Con este proyecto, investigadores del DLR quieren adquirir conocimientos para futuras misiones a la Luna o a Marte. Allí se podrían construir invernaderos para proveer de verdura fresca a los astronautas. Earth Ocean Farms Earth Ocean Farms, instalada en Baja California desde hace 5 años, desarrolla un nuevo modelo de acuicultura sustentable en mar abierto, actividad en la que nuestro país puede sobresalir a nivel mundial. La empresa Earth Ocean Farms, instalada en La Paz, Baja California Sur, desarrolla desde hace 5 años un nuevo modelo de acuicultura sustentable en mar abierto, actividad en la que México puede sobresalir a nivel mundial. La compañía mexicana cuenta con un laboratorio donde cultivan totoaba y huachinango para evitar la extracción. Luego, son criados en mar abierto dentro de unas jaulas de alta tecnología que son sumergibles y monitoreadas. Ahí, las especies permanecen hasta que están listas para su comercialización. Al ser la primera empresa de su tipo en el país, su director, Pablo Konietzko, declaró que son pioneros de una industria que busca, a través de estándares internacionales, lograr buenos resultados económicos, rentabilidad y generar utilidades, pero además, respetar el ambiente marino. Earth Ocean Farms cuenta con una concesión en la localidad de San Juan de la Costa, otorgada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Sus actividades las realizan bajo el esquema de las unidades de manejo ambiental y por las características del medio, su producción aumentó 100% en los últimos años. Por cada kilogramo de peces reproductores, obtienen entre 100.000 y 200.000 huevos. Pero la supervivencia larvaria, para lograr una buena producción, depende de la investigación y desarrollo de cada especie. El agua de los tanques se rehúsa y reesteriliza. Los ciclos de nutrición y fotoperiodos son manipulados, así como la temperatura para generar las mejores condiciones para los peces. La tecnología que Earth Ocean Farms emplea, aunque es costosa, permite el cultivo de peces en mar abierto, donde las corrientes son mucho más fuertes y la calidad de agua es mejor. Este tipo de jaulas son monitoreadas todo el tiempo y resisten inclemencias como huracanes, pues se pueden sumergir hasta 15 metros por debajo de la superficie marina. La empresa en 2016 produjo 70 toneladas de ambas especies. En 2017 fueron 200 toneladas. Actualmente solo venden sus productos a nivel nacional por medio de distribuidores y aunque el precio al público supera el de la pesca comercial, Earth Ocean Farms abastece el mercado todo el año con la misma calidad. Con más de 100 años de experiencia, la familia del raso es una de las principales productoras de pulque en el país y desde 1994 lo exportan enlatado. Aunque la tradición del pulque en la familia del raso se remonta a 1881, fue hasta 1994 cuando crearon un producto innovador, el pulque enlatado. Desde Nanacamilpa, en Tlaxcala, han preservado esta labor por generaciones. Roxana del raso, una de sus herederas, explica. Nos dedicamos a la planta de maguey, lo que es la producción y reproducción de la planta. Y de ahí nos dedicamos también a elaborar pulque, de hecho lo tenemos envasado y también nos dedicamos a hacer la miel de aguamiel, licor, varios productos que se derivan de la planta de maguey. Aunque tienen una gama de productos como el destilado de pulque, la miel de aguamiel y la inulina, el producto que los diferencia de otros productos es el enlatado, 100% natural. Pulque Hacienda 1881 es su nombre comercial y además del sabor natural, tienen el de piña, coco-piña, fresa, mango y limón. Fue su padre el inventor de la lata y su objetivo fue preservar esta bebida tan mexicana. Se está extinguiendo lo del pulque y lo que queremos es rescatar esa tradición. Entonces por eso fue que él se llevó a cabo de amasarlo, para que no se perdiera la tradición. Más que nada con los jóvenes ha tenido mucha aceptación, sobre todo el natural. Bueno, les ha gustado más a los jóvenes y sobre todo a las señoritas. Para obtener el pulque deben esperar entre 7 y 8 años. Pero en el rancho San Isidro saben preservar las variedades del maguey que usan, como la manso y poa larga. Las latas se exportan a Europa, Sudamérica y Estados Unidos. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado bastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agricultura. La comida en el cine mexicano ¡Mira nomás qué filetón! ¡Eres una perla! Toma, ponte un poco. Al culo al canforado, para que luego me sepa todo... ¡No, ni hablar! ¡Hacía tiempo que no comí un filete tan sabroso! El esqueleto de la señora Morales Comedia de humor negro, única en su género en el cine mexicano Dirigida por Rogelio González en 1959 con guión de Luis Alcoriza Es la historia de un taxidermista interpretado por Arturo de Córdoba y su esposa la señora Morales, interpretada por Amparo Ribellez que viven un matrimonio infernal hasta que él decide cometer el crimen perfecto. Roguader es la bebida hidratante hecha a base de agave que el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, en Michoacán ofrece a los deportistas de alto rendimiento la cual, además de hidratar, aporta fibra dietética Actualmente, las bebidas hidratantes que existen en el mercado están elaboradas a base de agua, azúcares y electrolitos los cuales ayudan a tener una hidratación adecuada Sin embargo, aún no existe un producto para deportistas de alto rendimiento que tenga el balance adecuado que favorezca una rápida hidratación que regula el nivel de acidez estomacal y que proporcione un plus de energía Bajo este contexto, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán desarrolla una bebida hidratante para deportistas a base de fructanos de agave que hidrata y aporta fibra dietética Roguader es el nombre de esta bebida que la institución educativa lanza al mercado la cual brinda una rápida hidratación aporta la energía para recobrar la fortaleza necesaria y regula el pH estomacal Esta bebida que conjunta probióticos y prebióticos se ofrece en sabores cítricos naranja y limón y está complementada con jugo y miel de agave clarificado además de las sales minerales que por norma debe tener toda bebida hidratante El diseño de nuevas tecnologías de deshidratación son necesarias para la conservación de los alimentos y la FAO y la Organización Mundial de la Salud dan a conocer las líneas a seguir para reducir el impacto del uso de plaguicidas en los países en desarrollo La información con Salvador Leal en Agrotecnología Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología La industria agroalimentaria crece día con día por lo que la conservación de los alimentos es una preocupación constante para el sector La deshidratación es una forma de conservación que varía de acuerdo a los tiempos y a los productos que demanda el consumidor final Por ello, desarrolladores del Centro de Innovación Aplicada en Tecnología Competitiva, Ciatec diseñaron un colector solar plano para el secado de productos alimenticios como frutas y legumbres que puede alcanzar hasta 77 grados centígrados Este deshidratador, además de funcionar con energía solar tiene un costo menor de fabricación que los comunes solar o a gas De acuerdo con sus creadores el conector solar está dividido en dos partes La primera se expone al sol y está protegida por un vidrio en la parte superior como un contenedor y aloja el aire que no se mueve La segunda, inferior, está protegida por aluminio corrugado en color negro mate El movimiento que llega a tener el contenedor es parecido al de un serpentín con lo que se consigue mayor permanencia del calor Durante las pruebas, se utilizaron evaluaciones computacionales a fin de descartar inconvenientes y optimizar el diseño y el balance energético del equipo Se pueden interconectar hasta tres equipos para alcanzar un flujo en túnel de secado de hasta 20 grados más que el circulante en un solo equipo En las pruebas de campo el aparato alcanzó una potencia de 7.1 kilowatts un incremento de temperatura de 44 grados centígrados y una eficiencia de 40% en el deshidratado de la fruta respecto a lo convencional Y por otra parte la FAO y la OMS presentaron las nuevas directrices para la gestión y uso de plaguicidas muy peligrosos A través del seguimiento de esta hoja de ruta dichos organismos buscan reducir los daños causados por plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente De acuerdo con los especialistas los productos con toxicidad aguda elevada son los responsables de un gran número de casos de intoxicación inmediata sobre todo en países en desarrollo En tanto que los productos con efectos tóxicos crónicos pueden provocar cáncer o trastornos del desarrollo en niños en fase de crecimiento Cabe señalar que en los países industrializados no se permite el uso de plaguicidas muy peligrosos o su uso es muy restringido Sin embargo, por ser fáciles de conseguir en los países en desarrollo los más afectados suelen ser los pequeños agricultores quienes solo utilizan pulverizadores de mochila como única herramienta de trabajo y sin protección alguna Ambos organismos internacionales recomiendan el manejo integrado de plagas con el objetivo de reducir la dependencia de los plaguicidas La información está en las páginas de consulta tanto de la FAO como de la OMS que aparecen en su pantalla Y eso es todo por hoy en Agrotecnología Yo soy Salvador Leal y los espero a la próxima La carambola es una fruta de sabor ligeramente ácido Al rebanarla tiene la forma de una estrella lo que la ha convertido en un elemento muy usado en la decoración de platillos y bebidas En Yautepec, Morelos una empresa se dedica a cultivar esta fruta exótica originaria de Asia Gracias a la producción de frutas exóticas una empresa originaria de Yautepec, Morelos ha logrado sobrevivir más de 50 años Nacida en 1956 Viveros Yautepec comenzó cosechando aguacate pero ante la dificultad de competir con los agricultores de Michoacán enfocó su esfuerzo en producir frutas exóticas principalmente la carambola como lo explica el administrador de plantación de frutales exóticos de esta empresa Joaquín Rodríguez Vences Inició haciendo la producción de aguacate después Durazno y hace aproximadamente 25 años ya en forma más específica a la carambola Aparte de la carambola tenemos las naranjas japonesas o kunkwat ciruela de la prunus que es la ciruela roja y algunos otros frutales exóticos como jaboticabo, cariza principalmente La carambola o fruta estrella es originaria de Asia tiene un sabor agridulce y su forma característica la ha vuelto muy popular en la gastronomía especialmente como decoración de diversos platillos y bebidas El árbol tiene la capacidad de producir frutos todo el año pero su floración baja durante el estiaje y la época de frío Viveros de Autepec produce unas 400 toneladas anuales de carambolas de las variedades Malasia y Arqui como lo detalla el gerente de producción Noe Butrón Rojas Estamos hablando de una plantación de 3.500 árboles en una edad productiva de un promedio de 20 años cada árbol Estamos hablando de una producción de esta plantación de 400 toneladas anuales Actualmente puede variar un poquito pero en promedio son 400 toneladas La diferencia física entre las dos variedades producidas es que la Malasia cuenta con un tamaño y una costilla más grande mientras que la Arqui es más pequeña y redondeada La cosecha se realiza en parejas Una persona se encarga de bajar la fruta del árbol con la ayuda de una escalera y otra por lo regular a una mujer que las va acomodando en cajas que después son llevadas al área de empaque Las carambolas se separan por tamaños mini, pequeño, mediano, grande y extra grande se limpian y empacan bajo la marca Carambola Yau El 80% de la producción es vendida en el mercado nacional el restante es para exportación Es mercado nacional a todos los supermercados mercados locales y centrales de abasto como Puebla Toluca Distrito Federal y de exportación los mercados principales son Japón y Canadá Para el mercado de exportación cada fruta es protegida con un acolchado especial mientras que los mercados y centrales de abasto del país prefieren empaques más sencillos Actualmente Viveros Yautepec está tramitando la certificación de sus puertos para poder comercializar la fruta en el mercado estadounidense la cual esperan conseguir este mismo año Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras Lo dirás de chía pero es de horchata Es una clara alusión a las aguas frescas tradicionales mexicanas y significa lo dirás de broma pero es de verdad El Instituto Politécnico Nacional y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de Oaxaca desarrollan tecnología agroambiental para cultivos alternos que beneficien al suelo y a los agricultores En el estado de Oaxaca se implementó el uso de tecnología agroambiental para establecer cultivos alternativos que beneficien las características del suelo como el arándano Esta tecnología permite el aprovechamiento de residuos del campo como la corteza de pino el bagazo de maguey y la fibra de coco para convertirlos en sustrato de cultivos los cuales se pueden utilizar en la producción forestal y ornamental El proyecto está a cargo del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca quienes eligieron el cultivo de arándano por ser un fruto muy rentable y de alta demanda Además posee propiedades nutracéuticas que controlan la glucosa y propiedades antioxidantes asimismo su excelente comercialización que beneficiará directamente a los agricultores Para establecer el cultivo en tierras oaxaqueñas fue necesario condicionar los suelos utilizando un sustrato obtenido de los residuos orgánicos de la corteza de pino el cual posee un alto nivel de acidez o alcalinidad característica que debe tener la tierra para que el arándano se desarrolle Como meta inicial se contemplan dos parcelas de cultivo y se siguen realizando estudios sobre la altura grosor pH conductividad eléctrica y el nivel de fósforo que se presentan en los invernaderos asignados Los nutriólogos señalan que los platos saludables deben estar llenos de color mientras más colorido sea mejor sin embargo no se deben dejar de lado los alimentos sin color la ausencia de color en alimentos como nabo ajo pera rábano o litchi no implica que tengan menor número de nutrientes al contrario tienen un buen contenido de vitamina B2 De acuerdo con un estudio realizado por la universidad de Bageningen en Holanda los alimentos con pulpa muy clara tienen propiedades que contribuyen a reducir el desarrollo de enfermedades cardíacas e incluso evitar accidentes cerebrovasculares esto debido a sustancias como la flavina que es una base de la vitamina B2 y responsable de su color la renovación celular el control de los niveles de glucosa y triglicéridos en la sangre son regulados por la flavina el aporte de calcio de estos alimentos también es importante ya que es un mineral que ayuda a controlar la presión arterial potasio fósforo y magnesio son otros minerales presentes en este grupo de alimentos y que también ayudan a regular la función del corazón el sistema inmunológico y los músculos son otros beneficiados con la ingesta de alimentos de pigmentación blanca como los hongos champiñones setas coliflor cebolla y coco lo ideal es consumir estas verduras en combinación con otras a fin de lograr un plato balanceado o preparar una fresca agua de coco y esto es todo por hoy en AgroSalud un banco de germoplasma es un sitio destinado a la conservación de la variedad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres originales pero conservarlas a cielo abierto es algo único que hace del banco de la fundación salvador sánchez colín algo especial el banco de germoplasma de la fundación salvador sánchez colín en el estado de méxico es el primero de su tipo a nivel mundial ubicado en el municipio de coatepec harinas nació hace 50 años a partir de la iniciativa de salvador sánchez colín y en él se conservan materiales de aguacate durazno manzana ciruela y chirimoya pero la diferencia con otros bancos de germoplasma es que este tipo de cultivos frutales no se pueden conservar en semilla pues su tiempo de viabilidad es de solo tres meses por ello los especímenes se resguardan en huertos a cielo abierto tal como lo detalla la gerente de investigación y desarrollo frutícola de la fundación María de la Cruz Espíndola Barquera porque es un material recalcitrante eso quiere decir que no lo podemos conservar en bancos de germoplasma como en refrigeración estos tienen que estar obligatoriamente en campo para poder preservarlos ya que la semilla no tiene no presenta muchos años de viabilidad entonces no podemos almacenarlo más allá de tres meses en este caso aguacate entonces no se puede guardar en un banco de germoplasma este banco mantiene una gran reserva de accesiones o tipos determinados de especímen especialmente de perseas especie perteneciente a la familia de las lauráceas a la cual pertenece el aguacate y aquí se resguardan especímenes de México y de otras partes del mundo como lo explica la gerente de investigación y desarrollo frutícola de la fundación María de la Cruz Espíndola Barquera actualmente en el banco de germoplasma tenemos 800 accesiones las cuales se han recolectado en diferentes lugares del país como es desde el estado de México Michoacán Chiapas Oaxaca en su mayor parte en esos lugares la mayoría son de México sin embargo tenemos unos materiales que se han hecho intercambio con otros países se han recolectado también en Centroamérica en Guatemala hemos traído materiales de Sudáfrica de Chile en Nueva Zelanda los investigadores han utilizado los materiales existentes en el banco para generar seis nuevas variedades de aguacate una de las cuales la variedad de encinos está patentada y en producción en Sudáfrica de cada material se conservan tres réplicas en campos diferentes esto con la finalidad de evitar pérdidas por desastres naturales igual la atención se le pone a las otras frutas que aquí conservan como en el caso de la chirimoya de la que resguardan 84 materiales diferentes así lo explica la investigadora del área de parasitología de la fundación Irma Reina Flores Peralta aquí tenemos 13 variedades que son extranjeras y tenemos 71 accesiones que son de aquí de México de los lugares de Oaxaca de Veracruz de Puebla de Hidalgo de Morelos y Michoacán el banco de germoplasma de la fundación salvador Sánchez Colín está abierto a la colaboración con cualquier universidad instituto de investigación investigador o agricultor interesado en desarrollar algún material nuevo o existente por lo que pueden acercarse a sus instalaciones y solicitar muestras de las accesiones científicos rusos elaboraron un chocolate con carne de erizo estrella del mar y limón aseguran que este novedoso producto prolonga la vida y corrige los procesos metabólicos del organismo obra maestra del mar es el nombre del chocolate elaborado por científicos rusos el cual está hecho con carne de erizo estrellas de mar y limón de acuerdo con sus creadores este extracto de vitaminas marinas ralentiza el envejecimiento y corrige los procesos metabólicos lo que mejora la calidad de vida y contribuye a la longevidad el chocolate incluye sustancias extraídas de erizos y estrellas de mar cuyo sabor es mitigado por el limón los científicos del instituto de química biorgánica ruso consideran que este cóctel hará que el chocolate sea mucho más beneficioso para el organismo el instituto ha elaborado exitosamente fármacos y suplementos alimenticios gracias a los más de 40 años que lleva estudiando la estructura y las propiedades médico-biológicas de las sustancias marinas naturales otros alimentos que recientemente han presentado los científicos en Moscú son ensaladas gelatinas pan y salchichas hechos a partir de algas rodófitas y laminarias de la costa del océano pacífico los cuales han sido muy bien aceptados por los consumidores la gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional cuando hay para carne es vigilia se usa para dar a entender la mala suerte que alguien tiene la frustración de conseguir algo a destiempo y no poder aprovechar una oportunidad para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de agronoticias 7 los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales búsquenos en twitter como agronoticias.mx y en facebook como agronoticias muchas gracias por haber estado con nosotros en agronoticias 7 los invito a sintonizar nuestra próxima emisión de agronoticias